Hola, mi nombre es Ile, soy de Puerto Rico, tengo 27 años y acabo de sacar mi primer disco que se titula ILEVITABLE. Mi estilo todavía se me hace difícil describirlo como algo así solo, pero tiene un poco de bolero, mambo, bugalú. Mi proceso creativo consiste primero de lo que sea que esté sintiendo en el momento, viene desde la intuición y parto siempre lo que sea que haga desde ahí y eso de momento es un mar de muchas cosas que voy organizando poco a poco. ¿Qué es Calle 13? Calle 13 son mis hermanos, mi familia, somos una familia grande y René y Eduardo son mis hermanos. Tuve la fortuna de poder crecer con ellos artísticamente en tarima y poder ir desarrollando una confianza escénica que me ha ayudado mucho a ahora mismo poder manejar todo esto sola. Yo era una flor que en la maleza creció y le ofrecieron un efímero amor, un ruiseñor, mi cáliz se llevó. Vamos a darle a ti. Tomeme lento, quiero que me disuelva, te quiero con bugalú, quiero que yo te quiero con bugalú. Sin ti yo te voy, como su panda su bambú. La vida es buena.